Que pasa pinche gente del mundo Bienvenidos otra vez a The Satorian Show Yo soy Seth Bandrogo Me pueden buscar en las redes sociales De vez en cuando hago gameplays Y tengo calés de tiempo que no subo nada a Youtube Ni a Instagram salvo el mes pasado Después de un largo receso Y es que estoy en un gran proyecto Y bueno ya después se los cuento Pero estoy en un gran proyecto ahorita Que me tiene super abarcado desde el año pasado Bueno también todo el tema de la pandemia Así que por eso ya casi que no han subido videos Pero los estoy tratando de retomar Y este mes voy a tratar de subir uno o dos videos Para compartir videos Ustedes saben que me gusta compartir videos Bueno Lo cierto del día es que hoy vamos a hablar de un juego Que ha dado de que hablar Desde que salió hasta el sol de hoy Ustedes saben que los temas preferidos de nosotros somos Los juegos Yo siempre digo la verdad, digo lo que pienso Digo lo que siento Sobre lo que veo en mi pantalla Sobre los videojuegos Así que bueno Hoy vamos a estar conversando De Cyberpunk 2077 Hemos hablado muchísimo en este programa De ese juego Hemos hablado muchísimo 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 de él Desde que salió Estamos hablando de él Nosotros lo tuvimos Y tuvimos la oportunidad de jugarlo El mismo día que salió Así que pues Hemos visto como el juego ha ido Creciendo y evolucionando Lo vimos en su peor momento Y lo hemos visto ahora Bueno Lo cierto es que el juego Hoy en día ya tiene casi un año de que salió Este año cumple un año Desde que el Cyberpunk 2077 salió Y es sido un juego que ha dado mucho de que hablar Es un juego que se está creando Se estuvo creando desde hace muchísimos años Su primer video fue por allá en el 2000 y tanto Y pues todo el mundo tenía muchas expectativas Eso fue así como GTA 6 Que todo el mundo tenía muchas expectativas Aunque Rostar no ha dicho ni nada Ni madre Yo francamente ya no espero ese juego Ya no espero nada Rostar Games y ya más Ya me pareció una compañía Súper, súper, súper irresponsable No sé Onda se dedicaron nada más a Como a lucrar en base a GTA Online Y más nada No hay más nada No hay más juegos No hay más bullying No hay más Red Dead No hay nada La verdad es que Rostar Lo tenía aquí, aquí Y ya no está perro ni aquí Lo cierto es que Cyberpunk Hizo mucho revuelo Todo el mundo quería jugarlo Todo el mundo quería verlo Se suponía que iba a ser un GTA Pero del futuro Así lo máximo Y terminó siendo Pero una Real Fuerte Terminó siendo una real M-I-E-D-D-A De verdad Fue muy pero muy malo el juego Cuando salió Estuvo lleno de bugs Muchos problemas Muchos bugs Muchos temas Bueno Lo cierto es que hoy en día Ya casi un año después El juego está más jugable La gente de CD Projekt Red Que son los polacos Que lo diseñaron Que lo hicieron Lo crearon Toda la cosa Ellos lo han ido mejorando Con el tiempo También lo han ido Introduciendo actualizaciones Incluso Le han metido actualizaciones Que pesan más que el mismo juego Básicamente han cambiado Toda la matriz del juego Y hoy en día Es un juego más estable Y jugable Que está 100% pulido Y es lo que esperábamos No Pero es un juego más estable Y más jugable ¿Por qué digo este video? Porque yo siempre digo la verdad Y cuando Cyberpunk salió Yo les decía a la gente Perdí mi dinero No lo compren No pierdan su dinero también Ahora Veo que el juego Lo he jugado recientemente Las imágenes que están viendo Son recién grabadas Y veo Que el juego ha mejorado Ha cambiado Podría valerse la pena Darle una pequeña oportunidad Si siempre lo quisiste jugar Y te gustaría intentarlo Podrías darle la pena Aparte He escuchado Que en las consolas De máxima generación La Xbox One X O Sí La Xbox One X O la última PS El juego corre mejor Se suele ver mejor Ya regreso a la PS Store No está en ninguno de los top Pero si los quieres jugar Siempre quisiste jugarlo Este es el momento para comprarlo Porque está económico Y está relativamente jugable Lo podrías jugar Podrías jugarlo La campaña no es lo que yo esperaba Pero ya es otra cosa Bueno gente Me despido Y hasta aquí llegamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!